Hasta el 17 de marzo, de 8 a 12 y 30 horas, frente al Centro de Salud, se desarrolla el operativo multiagencial de Santa Fe, más cerca, en Barrio Centenario. Vamos a estar dos semanas acá, tenemos trámites de DNI, se dan 60 turnos diarios, trámites para certificado de buenas conductas, de los cuales se dan 30 turnos diarios. Es para el único donde se destaca un turno, para el otro tenés boleto educativo gratuito, tenés vacunación, donde te podés aplicar la bivalente, como refuerzo, la quinta dosis, o ellos las vienen, consultan, las chicas chequean su certificado, a su vez completar esquemas. Yo el otro día vine, me vacunaron, me completaron todos los esquemas, así que puedo decirles que tienen todo ahí cargadito para que cada una de las personas vaya completando sus esquemas de vacunación, que es muy importante. Estamos con el Ministerio de Igualdad y Género, haciendo diferentes actividades, diferentes consultas, y tenemos el LIF. También estamos trabajando en el marco del programa, en arreglar la fachada del Centro de Salud. El Centro de Salud, todos los jueves del mes de marzo, van a hacer el análisis del HPV, así que se pueden acercar todas las mujeres que quieran los jueves al Centro de Salud, que las chicas lo están esperando. Y también se va a intervenir la subcomisaría primera. Se están equipando, arreglando, poniendo en condiciones las comisarías de los barrios para que la gente pueda acercarse y también ser recibido en un edificio acorde y con el personal trabajando en un lugar, en un ambiente bueno y lindo. Además, en el marco de las actividades previstas por el Día de la Mujer y las Disidencias, realizan un taller sobre violencia de género. Específicamente hoy se va a dar un taller dirigido a mujeres y disidencias, en donde se les va a poner también a disposición y se va a reflexionar sobre las herramientas necesarias que tienen que tener las mujeres al momento de atravesar alguna situación de violencia por motivos de género o conocer alguna situación de violencia. Y también recabar demandas, recabar y conocer qué es lo que está pasando para poder venir a plantear soluciones junto con las instituciones del barrio, junto con el centro de salud, junto con la comisaría, junto con las organizaciones. Hoy están participando vecinas y también organizaciones, no solamente de Centenario, sino de los barrios de alrededor. Y después del taller vamos a desarrollar una obra de teatro que se llama La Mujer Invisible, que también tiene que ver con eso, con cómo las mujeres seguimos abocando nuestro tiempo a los cuidados.